Primero dice en todos lados que no, y ahora siempre sí. ¿Por qué los artistas de plano no se ponen de acuerdo y dicen voy a dar a conocer mi relación públicamente o no quiero que nadie la sepa? De nueva cuenta Chiquis Rivera se está dando una segunda oportunidad en el amor y parece ser que es con un gran amigo de su expareja. Después de varias semanas de especulaciones, por fin Chiquis Rivera nos confirma su relación con Emilio Sánchez, el fotógrafo oficial de Becky G, después de que el joven compartiera un video de ambos besándose. Nosotros únicamente damos nuestra opinión, pero parece ser que este joven realmente está muy enamorado de Chiquis, aunque ha pasado muy poco tiempo. Desde su cuenta de Instagram al compartir este videoclip, Emilio escribió las siguientes palabras Chiquis te amo más que a nadie en este mundo. Por si esto no fuera suficiente, más adelante el fotógrafo le agradeció a Yanica López, hermana de Chiquis, ya que al parecer ella fue quien unió a la pareja. Todo parece indicar que si en algún momento llegamos a pensar que Chiquis y Lorenzo podrían regresar, esto ya de plano quedó en el olvido. El nuevo romance de Chiquis parece que va muy en serio. De hecho, recientemente Emilio Sánchez cumplió años y tal vez para un fotógrafo su mejor regalo sería un lente nuevo o una cámara nueva. Pero no, para Emilio Sánchez el mejor regalo que pudo tener es Chiquis. El colaborador de Becky G publicó una foto junto a la hija de Jenny Rivera y explicó que este sería su obsequio más preciado en su cumpleaños, mencionando, todo lo que quiero para mi cumpleaños es un... Esta fotografía, por supuesto, que rápidamente nos causó demasiada sorpresa y conmoción. Hasta el día de hoy, ambos habían negado rotundamente la posibilidad de un romance entre ambos. Ante el gesto tan público de Emilio, Chiquis respondió, con un comentario que derrama miel por todas nuestras pantallas. Con sus propias palabras, Chiquis Rivera respondió, tus deseos son mis órdenes. Para ponerle un toque un poquito más picosón, Chiquis añadió un emoji de durazno. Esto tal vez en relación a una gran parte de su cuerpo. Si tú eres de esa generación que todavía no entiende lo que significa, pregúntale a un joven y él te va a saber explicar perfectamente. En las últimas semanas, lo que realmente hemos estado esperando es algún comentario por parte de Lorenzo Méndez. En más de una ocasión, el ex vocalista de la original Banda de Limón ha destacado que su divorcio ya fue finiquitado y haciendo referencia al fotógrafo anteriormente él había mencionado. Con este van tres compas que se meten con mis exes, moraleja de la historia. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.